Muchas gracias. Se pasaron impresionantes y los tenemos aquí precisamente en el estudio Hans y Pia. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, bueno día. ¿Está cansado? Un poco. Sí. Un poco. Oye, quiero entonces ir precisamente a La Vega con Nacho Mela a ver qué es lo que piensan allá de ustedes. Pues quiero saber qué sintieron ustedes al verse en el capítulo de La Vega. Nacho. Claro. Hans y Pia. Mira, ellos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les presentamos esos nombres a ustedes? Mira, primero que nada, mucha rabia. Rabia por, no porque sean flojos, rabia por la falta de respeto hacia los viejos que lo parieron. Rabia porque de alguna manera miran la vida con una simplicidad enfermante. Rabia porque tiraron hijos al mundo y que después le van a cobrar la cuenta. Rabia porque no podemos tener jóvenes de esa edad que hoy día se deshasten de que todos se lo tienen que regalar. O sea, yo creo que si ellos no cambian, se van a acordar de mí y no mucho tiempo más. La van a sufrir y la van a pasar muy mal. La verdad, tristeza y pena. Pena por ellos. Pero más que por ellos, porque son unos patanes por los hijos. ¿Qué hacen esos niños? Uno trabaja en la vida, tiene actitud, se esfuerza por los hijos. Para que uno sea mejor que uno. Pero veo que no. Me gustaría hacerle una pregunta a Hans si vendió los bototos. Para poder trabajar. ¿Los vendiste, Hans? ¿Vendiste los bototos o no? ¿O te compro o no a tu mamá, oye? Porque tú no vas a hacer nada si tu mamá no te da plata, viejo. Cambia, viejo. Cambia en la vida. Cambia. No sé, tiene que interesar, hombre. Tiene que interesar tener una mujer al lado. A mí no me gustaría que mi mujer me dijera, me alimenta a mi mamá. ¿Le sirvió de algo que está pasada por la vega a ellos o no? Mira, yo creo que le sirvió a la sociedad. Yo tengo un dicho muy popular. El que quiere comer caca, que siga comiendo. Y ellos ya están comiendo caca, sin problema de ellos. Pero a la sociedad toda, ellos van a tener la justicia de la sociedad. Y los hijos después la van a pedir cuenta. O sea, que no le interese, a mí me da lo mismo. Nosotros le dimos la oportunidad y la herramienta. ¿Crecieron o no crecieron? Aquí, estando acá. Yo creo que están tomando caldito cabeza. Y cuando es espeso, olvídate. Y más que todo, la mamá ya se desligó de ese ahogo que tenía, que tenía que darle, darle, darle. Hoy día le puede gritar en la cara, caciches sociales. Hans y Pia están en el estudio. ¿Tú los viste progresar ahora? No, para nada. Para nada. Sobre todo yo no había visto el final del programa. Y me impresionó. Sobre todo la actitud al final, cuando él quería ganar 500 mil pesos semanales. ¿De dónde? ¿Semanales? Apenas cargado una yegua. Apenas cargado una caja. La otra niña me había dicho que nunca le había cambiado los pañalos a los hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdónenme, pero ¿qué es eso? Ustedes, niños, están muy mal, 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 mal parados en la vida. Y yo creo que toda la gente en Chile se dio cuenta que ustedes no valen nada. Lo siento mucho. Fuera. Nos gustaría saber qué opina Hans y Pia, precisamente lo que les han dicho, patanes, que se cuestionaron como padres. ¿Aprendieron ustedes algo después de la vega? Bueno, en realidad lo que diga esa persona a mí no me va ni me viene. Para mí es una persona más, no más. ¿Quién es él? ¿Quién es él para decirme una cosa así? No es ni siquiera mi mamá ni mi papá como para que me diga una cosa así. O sea, en realidad me resbala lo que me dice. ¿Y tiene una autocrítica usted frente a la relación que tienen con sus padres, que los mantienen, que tienen tres hijos? ¿No hay mayor interés tampoco en la crianza, en el desarrollo de ellos? Es que nosotros estamos con nuestro hijo. ¿Pero hacen una autocrítica frente a lo que vieron en la vega y lo que vieron ustedes? O sea, obviamente igual no sirvió, igual cambiamos algo, pero no va a ser radical. ¿En qué cambiar? O sea, yo entro a estudiar en tres semanas más. ¿Ya? Ah, pero qué bueno. Sí, yo termino la carrera, me queda un semestre, así que súper bien. Yo entro a estudiar, igual he cambiado, o sea, no es tan... Me queda así como que después de la vega, igual hubo su cambio. ¿En qué cosa tú te das cuenta? Por ejemplo, ya entré a estudiar, o sea, yo no quería, no estaban ahí, porque en verdad me da lata flojera y... No, ya en verdad siento que tengo que hacer algo ya. ¿Qué vas a estudiar? Publicidad. Publicidad. Me quedó un semestre. ¿Y ahí qué te hizo cambiar de que te de lata en un momento y ahora no? Es que yo en verdad lo pasé mal en la vega, esto no es broma, lo que se ve, los llantos, no... En verdad lo pasé muy mal. ¿Por qué lo pasaste tan mal? Porque no estaba acostumbrada, o sea, ya que me levantaron a las cuatro de la mañana, el primer día que nosotros llegamos ahí, nosotros no dormimos, porque nosotros nos acostamos a las cuatro de la mañana, no nos despertamos, entonces pasamos de largo. Y ya a las cuatro de la tarde no queríamos más, nada más. Tú dices, la vega me cambió entre estudiar a la universidad publicidad, estoy con mis hijos, por ejemplo, ahí en la nota nosotros veíamos que nunca le has cambiado los pañales a ninguno de tus tres hijos, ¿no? ¿Y qué cosa les haces con tu turno? En verdad jugamos, hacemos cosas entretenidas, ¿por qué la vida tiene que ser toda así como tan estructurada, no? ¿Pero qué pasa si tus papás, los papás de Hans, no están? Retiran su apoyo completo. Es que siempre van a estar ahí. La vida sigue siendo entretenida y así sin estructura. Sí, pero siempre van a estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos los hijos de ellos. Es su obligación. ¿Ustedes sienten de verdad que para siempre es una obligación que los tengan que mantener a personas de 27, 28 años? Bueno, yo creo que en realidad todos tenemos una cierta etapa en donde todos tenemos que disfrutar de la vida, a la cual después más adelante llegan las responsabilidades. O sea, yo me considero una persona en la cual todavía está en la etapa de pasarla bien, de disfrutar, de pasear, de conocer gente. Pero Hans, perdóname que te interrumpa, pero después vienen las etapas de las responsabilidades. Ustedes tienen tres hijos, ¿esa etapa todavía no llega? Yo creo que todavía tengo cosas que hacer. ¿Pero para qué trajeron hijos al mundo entonces? A mis hijos, a mis hijos están todos bien. O sea, en realidad hablar de mis hijos para mí no es tema. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tus tres hijos están criados, por suerte, por los papás tuyos y los papás de Hans, ¿no es cierto, Kia? ¿Qué pasa si el día de mañana ustedes no logran conseguir un gran trabajo que a lo mejor les dé la cantidad de plata que necesitan para los sueños que ustedes quieren tener? Y sus tres hijos más grandes deciden que tampoco quieren trabajar y que quieren que ustedes los mantengan hasta los 30 años. Los tres. ¿Qué iban a hacer? Difícil, difícil, pero no sé. No te podría responder porque nunca me he puesto en los zapatos. No, no sé. Porque ellos están viendo el ejemplo ahora, bueno o malo, yo puedo tener mi opinión, ustedes tienen la suya, es súper respetable. Pero el ejemplo que tienen de sus padres también el de ustedes. Entonces ellos ven que está bien que no se trabaje, está bien que los fines de semana no vivan con ustedes y vivan con sus padres y que carreteen. Entonces ellos también tienen todo el derecho bajo esa mirada, sin criticarla, para decir yo a partir de los 20 años no estudio o de los 18 y quiero que Pia y Hans me sigan manteniendo hasta los 30. Hasta que yo decía que es el minuto de tener la responsabilidad. ¿Qué haces? No, no te podría responder porque no me he puesto en los zapatos. Yo creo que no, no lo haría. Ya, pero pongámonos los zapatos, no lo harías tú, lo que sí les exige a sus papás. Pero pongámonos los zapatos de hoy. Si tus hijos no quieren ir al colegio, ¿por qué tienen que ir si ustedes no salen a trabajar? Por ejemplo, son como las reglas mínimas de ejemplo que uno les da a los hijos, ¿no? Uno se sacrifica, tu deber hoy día es estudiar, el mío trabajar. ¿Cuál es el deber de ustedes, la responsabilidad de ustedes o cómo les enseñan a sus hijos si no dan el ejemplo? ¿Qué son las estructuras que tú criticas? En verdad nosotros, ellos saben, en verdad les va súper bien el colegio, ellos saben las obligaciones que tienen. Nosotros igual lo inculcamos, ellos tienen que ir al colegio y tienen sus reglas y todo. El problema somos nosotros, no ellos. Ya, pero uno, la mejor manera de enseñarle a los hijos es con el ejemplo. Si ustedes no le dan ese ejemplo, ¿qué respuesta le vas a dar a tu hija que no quiere ir al colegio? Si te dicen, pero ¿por qué ir al colegio si tú no salías a trabajar? Por responder, lo que pasa es que a nosotros, los niños, a nosotros nos ven como unos padres súper divertidos. Nos ven como unos niños tan, o sea, como unos padres tan emocionalmente con ellos, estamos súper bien, le hacemos cariño. Lo disfrutamos nosotros ellos, su niñez para nosotros es algo que en realidad nosotros estamos ahí con ellos pendientes siempre, de sus colegios, de todas las cosas que a ellos les faltan. A ellos no les falta nada, ellos te saben todo, todo. Pero no les falta nada por su abuelo. En primer lugar, en el colegio, no les falta nada, 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 nada. O sea, ellos son felices con nosotros. ¿Ustedes hacen tareas con sus hijos? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuando se enferman, quién los cuida, los papás de ustedes, ustedes? No, nosotros. No, nosotros, estamos ahí con ellos. Yo tuve un hijo prematuro de 24 semanas, en el cual estuvo hospitalizado 6 meses y yo estuve los 6 meses ahí. ¿Y eso no te motiva a seguir estando ahí y no desplazar esa maternidad a los abuelos de tu hijo? Es que ya hay un cambio, porque ya el que quiera estudiar y quiera terminar, ya es un cambio grande, es muy grande. Pero te queda un semestre. Un semestre. ¿En enero vas a trabajar? Es que tengo que hacer la práctica. O tarea cumplida con estudiar. No, sí tengo que hacerlo, no, sí tengo que hacerlo. Oye, Pía, ¿y cómo te iba a ti en el colegio? No, no fui la mejor, pero tampoco andaba ahí. Ya, pero tú saliste del colegio, decidiste estudiar una carrera que no la terminaste, pero ¿en qué minuto tú dices no quiero seguir estudiando, sigo teniendo hijos? Porque tener un hijo, yo también fui una más chiquitita, que no lo busqué, ahora soy feliz. Pero tener un segundo hijo igual y un tercer hijo, ya, decidiste en algún minuto tener tres. Entonces decidiste dejar de estudiar. ¿Qué pasó en ti que decidiste este camino? Dejar todo. No, es que en verdad eran muchas cosas. En verdad yo fui mamá súper chica y en verdad yo siento que me salté mucho de tapa. Y ahí está el problema. Siento que a los 17 yo ya tenía una hija de un año. Entonces, en verdad... ¿Y por qué quisiste tener todos tres? La vida. Bueno, tú dices que la vega te cambió porque vas a entrar a estudiar. Queremos saber después un poquito más de los hijos y cómo es la relación, pero ¿por qué crees que las personas Arturito y Carne Amarga no les creen en este cambio? Yo creo que no nos creen, ¿por qué? Porque nos mandaron a un docu-reality en el cual se dice que somos flojos, pero la gente cree que porque somos flojos, no sé, pues le tenemos que caer mal a todos y no. No es así la cosa, si al final en esta vida a quién no le gusta vivir. Podemos estar todo el día hablando acá en la mañana, lamentablemente. Tenemos respuestas desde la vega, ¿les creen las declaraciones de Hans y Pia? Mira, la verdad, bien hacia lo que te voy a decir Hans. No te creo nada, viejo. La verdad que uno cuando es papá divertido, cuando es gracioso, para eso está el circo. En el circo están los payasos, ¿ya? Uno papá tiene que ser responsable, tiene que ser dedicado, tiene que ser esforzado. Y sacrificado. Eso es lo que uno vive cuando es padre, uno nunca más duerme. Uno trabaja para ellos, no duerme para ellos, uno vive para los hijos. Pero lamentablemente lo que tú dices es que, te entiendo, ¿ah? Sabes que realmente te entiendo en un sentido en que llega el momento en que uno tiene que ponerse las pilas y yo creo que tú te las vas a colocar como a los 80 años, porque ahora la edad de la expectativa de vida aumentaron. Y como a los 80 cuando tú dices que te estén manteniendo, yo creo que ahí te vas a despertar. Pero te va a durar poco la vida, ¿ah? Yo creo que por ahí va el tema tuyo. Le creo más a tu señora que a ti, oye. Sigue le pasando bien. Oye, ¿sabes, chiquillo? No es que no le creamos, es que ustedes tuvieron una actitud chanta. Cuando a uno le falta el respeto a los padres, a la suegra, ese es lo que queda. Pueden ser flojos, pero vivo el ojo. Deben haber sido simpáticos. Pero eran chanta y macanúa. Levantado el chasis. Y eso aquí en la vega no se supone. Levantado el chasis. Está bueno. Oye, ¿qué le parece levantado el chasis? Entonces, ¿en tu señora creen un cambio? Hans, ¿tú tuviste algún cambio después de la vega? Bueno, yo igual hago mis cosas por entremedio. Bueno, hago bolos, grabo como extra, hago mis cosas igual. ¿Y tu mamá le sigue entregando a usted como pareja entre un millón y medio y dos millones de pesos mensuales? Creo que ahora más. Ahora más. Es que en realidad... ¿Y por qué como con orgullo lo dicen? ¿Ustedes se pueden dar cuenta de que los papás no siempre van a estar... Ni a Dios lo quiera, pero a ellos les pueden pasar algo. Ojalá los tuviéramos para toda la vida, pero los papás no siempre están ahí. Nada que hacer. Es que va a tener que buscar alguna respuesta. ¿Sabes por qué pida? Porque, a ver, en el caso de los niños, gracias a Dios, tienen abuelos que están súper presentes. Yo creo que para uno que es madre también uno se queda un poco tranquilo en el sentido de que a lo mejor en su cabeza todos los niños tienen que armar como una especie de familia. Y puede que en su cabeza ustedes lo vean como una especie de hermano entretenido, papá hermanos. Y a su abuelo es como la contención. El problema es que esos abuelos, sus padres, que los trajeron a usted al mundo, igual como tú trajiste a tres o tú también, están sufriendo, están mal. Y no van a estar toda la vida. Pero tampoco nosotros vamos a estar toda la vida en la posición en que estamos ahora. Es que, por eso te digo, qué bueno que estás haciendo un cambio. ¿Y a qué edad se cambia si no es ahora cuando uno tiene tres hijos y tiene veintitantos años? Yo creo que a los treinta. A los treinta. ¿Y tú tienes cuánto? ¿Veintisiete? ¿Y tú veintiocho? Y yo veintiocho. ¿Quedan dos añitos todavía? Sí. Y tres. Para los días. Muy bien, pues. Bueno, así es la vega. A veces se llega a acuerdo, a veces no. ¿Sí? ¿Igna? Chiquillos, yo creo que deben de darte una vueltecita a Doñigüe. Allá hay una orquesta juvenil, que son niños de campo, que se levantan a las cuatro de la mañana para, de alguna manera, entrenar. Y se van a dar cuenta que lo único que les digo es que esos niños lo hicieron con mucho amor. A ustedes me queda la duda, porque frutas que son chantas. Más chantas.